Lado oscuro llegó, vamos a perrear Vamos a perrear Súmelo, súmelo Súmelo, súmelo Aprieta Ay, esa en la calle fue revés, pon, 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 pon Y la gente la baila como yo se borro, borro, borro Y chico ni grande la fue para, rara Y a toda la raza lo quiere bailar, lar, lar, lar Ay, esa en la calle fue revés, pon, pon, pon Y la gente la baila como yo se borro, borro, borro Y chico ni grande la fue para, rara Y a toda la raza lo quiere bailar ¡Lo quiere perrear! Súmelo, súmelo Eso es, Andapulco Aquí la pieza ya se preció, dio, dio, dio Y yo sigo bailando como yo se borro, borro, borro Y chico ni grande la fue para, rara, rara Y a toda la raza lo quiere bailar, lar, lar Y una morena me está mirando, do, do Con su cadera me está brujando, do, do Con ella bailo ese amanece, se, se, se Con lado oscuro lo quiero mover ¡Lo quiero perdirá! ¡Ya, ya, ya, ya! Súmelo, súmelo ¡Vaya sureño! Para Pauso, el sureño ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! La gente lo baila con mucho sabor Y chico ni grande la fue para, rara Y a toda la raza lo quiere bailar Ritmo menea me está llegando Y lado oscuro lo está tocando Y su ritmo loco no puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar ¡Ven, ya, ya, ya! ¡Ven, ya, ya! Ven, ya, 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 ya Ok, ahora invitamos a todas las mujeres que están bailando Que lo bailen bien sexy Principalmente las que ten su vestido bien bonito Venga mujeres, míralas de pantalón pegadito Vamos a bailarlo, como se baila menea ferrea Venga, chicas, pongan atención Aquí estas doce hermosas me van a ayudar Vamos a mover las bombies La canción dice, una nalga pa' allá y la otra pa' acá Sale y así sucesivamente Pero todas de bien bonito, venga En la pista dice, yo, 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 yo Y una nalga pa' allá y la otra pa' acá Una nalga pa' allá y la otra pa' acá Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá A perrear ¡Perrea, perrea, perrea! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!